En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 9, se registran las siguientes palabras en referencia a Jesús. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Puede ser que para algunas personas resulte irrelevante la idea de que el pecado separó a la raza humana de Dios. Pero lo cierto es que, de no haber sido por el plan de redención ideado por Dios, tendríamos como única esperanza la separación eterna de nuestro Creador. Las tinieblas que envuelven a nuestra sociedad se extenderían en el tiempo sin otra opción posible que la muerte y la desgracia. Hay quienes manifiestan que resulta injusto que alguien tuviera que morir por la raza humana para salvarla. Pero lo cierto es que el sacrificio de Cristo permite que reanudemos nuestra comunión con Dios. Experimentar a Jesús como nuestro Salvador personal nos abre el cielo y nos permite sentir la paz y el gozo de estar libres de la condenación del pecado. El pecado no sólo nos ha apartado de Dios, sino que destruye en nuestro interior el deseo y la aptitud para conocer a Dios. Aceptar que la muerte de Cristo para salvarnos fue necesaria produce en el interior poder para fortalecer y restaurar todas nuestras facultades mentales que han sido paralizadas por culpa del pecado. Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Así como por Cristo todo ser humano tiene la vida, por medio de él toda alma recibe algún rayo de luz divina. En nuestro interior no sólo existen capacidades intelectuales, sino también capacidades espirituales. Es decir, la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Tomar de la fruta prohibida nos ha traído graves problemas a lo largo de la historia y a cada uno en forma individual. Nuestra inclinación es una fuerza que nos induce hacia el mal casi de forma permanente. Pero para hacer frente a esa fuerza destructora necesitamos el poder transformador de Cristo obrando en nuestro interior tanto la capacidad de querer como la capacidad de hacer. La mayor necesidad del ser humano es cooperar con el poder transformador de Cristo que está a nuestra disposición. Nos inculca principios y valores, principios que nos aportan una fuerza positiva que estabiliza y eleva la sociedad en la que vivimos y valores que amoldan el carácter. Recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.